hola buenos días de nuevo amigos pues nada vamos a hacer un vídeo para que veáis cómo funcionan los polvos nuevos polvos ultra secantes de Paseda yo tampoco los conozco he visto algún vídeo que me ha mandado Pascuale y la verdad que por el vídeo que mandó él me quedé impresionado pues ahora lo vamos a probar en directo vale así vienen presentados en este paquetito abrimos el sobre sacamos esto parece que estamos vendiendo aquí cualquier cosa pero son polvos secantes como viene aquí dar un corte pues vamos a dar el corte a la bolsa bueno encontré este bote porque aquí no tengo ningún bote de los de polvos y pues no se me ha olvidado atrás de casa la verdad vertimos el producto en el botecito en este caso este bote que he encontrado por bueno llenaríamos entero el bote con el producto que viene en el sobre en este caso va a llenar un poquito para luego no tener que pasarlo a mi bote y liarla pues nada aquí hemos cogido un tricotero bastante peludito con cdc y ahora lo vamos a sumergir en el agua y lo empaparemos bien de agua es agua el papá muy bien el papá es con cdc este es que está muy mojadito pues lo metemos en los polvos vamos a ver si se me ha caido voy a apagar que lo pruebo que no lo he probado soplamos y esto se queda ahora que joder impresionante eh se ha quedado se ha quedado seco no es lo siguiente joder la verdad que pasada eres un crack lo has clavado juli ya veis que no hay ninguna trampa ni nada que ha abierto el sobre que viene le he llenado el botecito un vasito de agua y joder me ha dejado impresionado la verdad pues ya veis que es un gran producto en directo venga amigos chao vamos chao